Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online, aquí estamos de vuelta con suscriptores Estamos aquí en una carrera de coches de vacas, o sea, no de coches, o sea, es que el coche no es que sea de una vaca, ¿sabes? Ni todos estos coches están de vacas, no, no, o sea, me refiero que son coches vacas, que tampoco es que sea un coche transformado en vaca, no, no, o sea, sino que se llama vaca, ¿vale? En caso, estamos aquí en una carrera que se llama bolos, y es que hay que jugar a los bolos, a mí me queda pleno, vamos, chaval Bueno, en realidad no ha sido pleno, pero da igual, vale chicos, pues como veis ahí hay como barriles, y tienes que tirarte por ahí con el coche y tirar los barriles, en plan como si fueras una pelota de los bolos Sí, es una comparación un tanto extraña, pero bueno, oye, por cierto, se ha quedado mi coche un tanto pocho, ¿no? Mira la parte trasera Está como si, como si hubiera caído, yo que sé, tío, una piedra, en la parte trasera A ver, señor, yo creo que tú, mira, me la quieres liar, pero sería una pena que yo te la liara a ti, ¿no? Hasta luego Vale chicos, bien, ¿son cuántas vueltas? Son tres vueltas, ok Y la primera la tenemos ya casi finiquitada, así que, sinceramente, me mola, tenemos aquí detrás al señor este, que la verdad es que me lo está poniendo difícil Es el señor que, bueno, es el único, el único que se ha pasado eso, ¿eh? Él y yo, hemos sido los únicos que nos hemos pasado la acrobacia de los bolos Así que, sinceramente, eso me congratula bastante, vale, giramos por aquí Ahí estamos, vale, 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 vamos, vamos, vamos Let's go chicos, let's go Tenemos que ganar esto, o sea, tenemos que ganar al señor de aquí detrás, porque No creo que nadie ya a esta altura nos ponga competencia, porque es que sí, madre mía, sí, que ahí todo el mundo, macho Vale chicos, va, ¿eh? Ojo, porque tenemos que pillar a la acrobacia por segunda vez, este yo me la quise liar, no me la consigue liar Ay, 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 lo que hay aquí liado, por Dios Madre mía la que hay aquí liada, pero tío Vale chicos, pues, ojo, ojo, ojo De aquí a que eso se destapone Puede pasar la eternidad Vale, vale, a ver si Con un poquito de suelo, ojo, es que la gente no reaparece, tío O sea, la gente llega aquí y sigue empujando, pero queréis reaparecer, hijos míos Madre mía, chicos, pues a ver A ver cómo hacemos esto, ¿eh? Vale, vale, parece que se destapona, se destapona Ojo, se destapona, vale Vale, se destapona, chicos, se destapona, confirma, no Ahora se destapona arriba, tío, qué mala suerte Ahora se destapona ahí arriba, vale, reaparecemos, reaparecemos rápido Y yo creo que se puede destaponar Vale, seguimos primero Ay, 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 que tapón hay ahí, por Dios Pero reaparecer, hijos míos Madre mía, nada, otro que va para allá Vale, ahí está, ya está, parece que ya se ha destaponado Vamos, vamos Uy, 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 qué va, qué va, qué va Hay muchos coches aquí, es que no sé por qué se ponen en medio, de verdad, te lo digo Hostia, en realidad aquí habría pegado la carrera GTA, tío Y reventar a todos los coches que se ponen en medio Pues nada, chicos, me da a mí que no, ¿eh? Qué va, tío Sí que ahí hay un tapón que flipa, macho Nada, tío, y no reaparece O sea, hay un coche amarillo ahí arriba ¿Por qué no reaparece? Digo mío, o sea, es que no lo entiendo Hay un coche amarillo que está ahí en la rampa Y no puede salir No entiendo, o sea, no entiendo Mira, ¿ha visto esos dos coches? No sé qué pretenden A ver, tío, vamos a intentar No, 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 hay que reaparecer, hay que reaparecer Hasta que, mira, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a hacer una cosa muy interesante Me voy a colocar justamente aquí Y hasta que no vea un hueco, no acelero Así tal cual Me voy a quedar aquí hasta que no vea un hueco, no acelero O sea, punto y por lo tal Así que mira, ahí reaparece uno Pero nada, tío, siguen ahí todos peleándose Pim, pam Otros retroceden Reparece otro Nada, nada, sigue habiendo ahí un hueco Vale, vale, vale Se la pega Hay un tío amarillo ahí, tío Que está todo el tiempo Mira, ¿veis al amarillo ese que está ahí? El verde que está ahí Llevan todo el tiempo así, tío Vale, siguen, siguen, siguen todos Ah, tío, hay un... no Es que no sé qué pretenden, tío En vez de reaparecer El verde ese, la verdad es que No sé tampoco qué hace A ver, a ver, a ver Vale, hombre, ha reaparecido el verde Un aplauso Es que si lo hiciera hace media hora Ahora el amarillo A ver qué hace el amarillo Que está subiendo Esto intenta subir, no puede Y como ve que no puede Se queda ahí O sea, es que yo no lo entiendo De verdad que no lo entiendo, eh Nada, siguen ahí Se la pega Ah, tío Es que con gente tan tonta Es imposible, o sea Hablando claro O sea, la gente que es tonta O sea, la gente que se cae y pilla Y lo reaparece Es tonta O sea, punto y pelota Vale, parece que se acaba de abrir un hueco Cuando la gente ha visto Que yo no voy Vale, nada Encima me la lían todo el tiempo Ay, Dios mío A ver, otra vez el amarillo, tío Que tío Hombre, hombre Arreparece Nada, tío Pero ahora este tío aquí en medio Hola Mira, mira, ahora mismo hay un hueco libre A ver si Tengo fuerza Venga, venga No, me he quedado sin fuerza Por reaparezco Reaparezco porque no puedo hacer otra cosa Pues nada, chicos Que no se puede, eh Que no se puede ni de coña La gente la verdad es que es un poquito Tontita, la verdad Nada, yo me voy a quedar aquí Hasta que va un hueco libre, la verdad A ver, a ver, a ver Nada Si que todo el mundo ahí en plan choca Aquí podemos ver La inteligencia del ser humano Madre mía Qué retraso Mire, que no reaparecen, tío O sea, en vez de Punto, la pega, reaparece Punto, la pega, reaparece Y todo el mundo iría en plan fluido Todo el mundo podría coger la corbacia No Todo el mundo en plan Uh, me la pego A ver, a ver, a ver Estoy viendo un hueco A ver, que se me ponen delante Encima, macho A ver, estoy viendo un huequecillo Por aquí, ojo Nada, tío Ahora hay un cadáver ahí De un coche, chaval A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Imposible, imposible totalmente, macho O sea, no voy a cortarlo ni nada Para que veáis Cómo se comporta la gente O sea, yo sinceramente Es que no lo entiendo Vale, ahora, ahora Parece que hay un hueco Chico, ahora parece que hay un hueco No, hay un hueco mañana A ver si reaparecen, tío A ver si reaparecen A ver si reaparecen Mientras estoy llegando Venga, venga, venga Nada, tío, no reaparecen Es que son tontos de verdad Pero queréis reaparecen No, veis que estoy ahí Que no tengo carrilla ¿Visto? Yo cuando me quedo a la de la rampa Reparezco rápidamente, tío Porque es que no tengo carrilla Para subir O sea, ¿para qué me voy a quedar ahí En medio entropeciendo? Nada, tío En fin Pues nada, chicos Siempre me tengo falta esperar O sea Siempre me tengo falta esperar Pero es que Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Vamos a doblar por aquí rápidamente Perfecto, perfecto A ver si este reaparece No, tío Vale, nada, tío Se me va a poner el cadáver Es que, tío Fíjate la mala suerte Que hay que tener, tío Nada, imposible Reparecemos Hay que reaparecer, chicos A no ser que alguien Meta un empujón Qué coña, tío Si tuviera mi centorno o algo Pues a lo mejor Incluso lo podría conseguir Y todo Porque no hace Con un centorno No hace falta coger Mucha carrera, ¿sabes? Vale, a ver, ahora Sigue habiendo tapón Frenamos Frenamos Vale ¿Habéis visto el coche blanco Y el amarillo que está ahí? Esa persona Mira, hombre El blanco se ha aparecido Un aplauso Vale, vamos ahora Nada, tío Están los dos amarillos Se van a caer para atrás Está clarísimo Juntería, de verdad Madre, de verdad, chicos Dejadme por los comentarios ¿Qué opináis vosotros De esta gente? Yo es que no lo entiendo De verdad te lo digo, ¿eh? A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Vamos Encima la gente Es que se me pone en medio Y ahora parece que está Un poco más destaponado Y destaponado Mañana Vale, chicos Que no se puede Vale, espérate No, no, no Encima si me vengo yo Para acá se viene todo el mundo Pues nada Ya no se puede No se puede Vamos cuartos ahora, ¿eh? Si hay gente Que ya se lo ha pasado Creo No lo sé A ver, me quedo aquí Madre mía, chaval A ver, a ver, a ver En cuanto se destapone Nada, tío Ahí está el verde en la rampa Que no Mira, intentando subir marcha atrás Pero será retrasado Es que quiere ser tonto Mira, mira ¿Qué hace? ¿Qué hace? Increíble, tío Y ahora cuando me vea Que yo esté aquí Es que seguro que se viene a por mí De acuerdo Vale, chicos Ahora mismo está el camino Totalmente No, hay un tío verde Ahí en medio Que no reaparece Que de verdad Bueno, hombre Ha reaparecido un aplauso Y ahora aparece un tío blanco De la nada Y encima este tío en medio Ay, Dios mío De verdad Me entra en ganas De tirarle el mando a la cabeza A toda la gente Que se pone en medio De verdad te lo digo, ¿eh? Madre mía A ver, mira Ahora el verde se pondrá en medio Es que me lo estoy viendo venir Nada, tío Se me cae este tío Es que también mi suerte Tío, también mi suerte Es increíble, tío Cuando veo un hueco libre ¡Pum! Aparece un coche de la nada En fin, chicos Vale, a ver si ahora se destapona Que ni de coña Vale, vale Ahora sí, ahora sí Ahora sí Mira, ahora sí O sea, así de repente ¿Sabes? O sea Para que veáis Pues nada Se acaba de destaponar Hacemos así Pim, pam Y lo conseguimos Así de fácil O sea, es que no hay más Yo no sé la gente, tío Y yo creo que se ha destaponado Justamente cuando se han ido Los tres preingados Que estaban ahí todo el tiempo Tocando los boletes Que Bueno, chicos Os quería subir esto Para que veáis Y dejéis los copines de esto Vale, ojo que vamos segundos, eh Ojo que hay un tío Vale, este tío verde Que está aquí delante Es el que va primero Que es el que está echando humito Vale Vamos a meterle ahí en interior un poco Lo mandamos a la montaña Vamos primero, chicos Vamos primero, perfecto O sea, esta carrera quiero ganar Este también se la liamos Vale, 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 vale El tío este va muy rencoroso Vamos a frenarle un poquito Ahí va Para que deje pasar Y ahora nosotros nos metemos por aquí Que me lo ha pegado Contra la valla muy mal, Dani Vale, pero seguimos primero, chicos Ahora mismo hay mucha gente aquí Por lo tanto se supone Que tiene que estar la croce Súper desentaponada O sea, la clave sería Llegar rápido y pasárselo a la primera Eso sería la mega clave de la vida, chicos A ver si tenemos un poquito de suerte Ay, 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 ay Venga, vamos, vamos, vamos Antes de que llegue más gente, chicos Vale, tengo aquí justamente El que llevo detrás del segundo, eh Ojo Vale Justamente el que llevo detrás del segundo Me está pillando todo el rebufo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a intentar ponerle el coche en medio No No me lo puedo creer Que me lo vaya a liar en el último momento Madre mía, de verdad Vale, chicos Creo que desde aquí Si me pego Ay, casi, digo Si me consigo poner bien Para que me pegue un tortazo Y consigo coger carrilla Pues me lo paso Vale, chicos El primero se lo acaba de pasar, tío Este que está aquí Creo que es el que iba primero Efectivamente Y se lo ha pasado Vale, chicos Tenemos todavía posibilidad O sea, estamos aquí A ver, a ver, a ver, a ver Si pillamos aquí un buen salto Vamos Vale Vale, chicos Vamos segundos Ay, qué pena No vamos a pillarle Ay, está justamente delante del primero Qué pena, tío Vale, chicos Vamos a intentarlo de todas formas A ver si suena la campana A ver si se la pega contra alguien Yo qué sé, tío Algo, algo Pégatela, hijo mío No, no, no Tío, qué pena A ver, a ver, a ver Giramos por aquí No, tío Va a ganar por nada, eh Va a ganar por nada, además Vale Seguimos segundos Miramos aquí Intentamos pillar el rebufo a este señor Pero qué va, chicos No le pillamos Creo yo ¿Se la ha pegado? Se la ha pegado Se la ha pegado Ah, estaba en la meta, tío Me cago en mi padre Bueno, chicos Nos ha ganado por nada Pero bueno El caso es que nosotros Hemos pasado las tres vueltas Que es lo que cuenta Me siento orgulloso de ello Así que nada Pero ya sabéis Dejar un pedazo de like si os ha gustado Dejar un comentario Voy a leerme los comentarios de este vídeo A ver qué opináis vosotros de este tema Y de que la gente se ponga Y todo el tiempo a guarrear O hacer esas cosas Que no entiendo Si todavía no lo hacéis Y podéis suscribiros al canal Abajo del vídeo Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós